Hola, hola, nosotros somos parte del ensamble marista, aquí me gustaría presentar al maestro Ariel, me gustaría presentar a Daniel, a Mike y a la maestra, y yo soy Natalia y vamos a tocar la canción del ADO de True Souls on My Mind, que actualmente se conoce como el Tri, espero lo disfruten. Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO, estoy esperando mi camión en la terminal del ADO, quiero que me lleven muy lejos, lejos, muy lejos de aquí, no me he podido consolar desde que mi novia me dejó, no me he podido consolar desde que mi novia me dejó, no me consuela ni la mota, ni las patas, ni el alcohol, yo la trate como una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero y le di todo mi amor, y sin embargo, ella me abandonó, estoy esperando mi camión en la terminal del ADO. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó, no me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor. Le di todo mi dinero y le di todo mi amor y sin embargo ella me abandonó. Estoy esperando mi camión en la terminal del adiós. Estoy esperando mi camión en la terminal del adiós. Estoy esperando mi camión en la terminal del adiós. Quiero que me lleven muy lejos, lejos, muy lejos de aquí. Muchas gracias. Gracias. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también porque me pongas tan teloso. Ella entre todas es la más triste y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invito a tocarla suavecita. En mi piano a veces triste, la muerte no existe y ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad. Es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad. Para sentirme un poco vivo. Vivo por ella porque va dándome siempre la salida. Porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Como se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Por ella también. Yo vivo. Vivo por ella. Yo vivo por ella. ¡Suscríbete! 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 A las doce levantaba el picaporte de la puerta y la abría y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza introducción a la linterna bien cerrada para que no filtrase ninguna luz y alargar el cuello. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo del buque. Hice esto durante siete largas noches hasta las doce pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra porque no era el viejo lo que me incomodaba sino su maldito ojo. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y la hablaba con mayor serenidad llamándole por su nombre con todo cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Llegaba la octava de noche y proseguí con más precaución aún por abrir la puerta. Mis facultades y mis sagracidades estaban más desarrolladas que nunca apenas podía reprimir la emoción de mi truco. Pensar que estaba ahí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar mis actos. Esta idea me hizo reír y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se realizó sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando ¿Quién anda ahí? Permanecí muy bien sin contestar. Durante una hora me mantuve como petrificado y en todo ese tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando como yo le había hecho noches enteras. Pero era aquí que de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debido a un terror mortal. No era de dolor ni de pena, o no. Era el ruido sordo y aguado que se le va del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches, a las doce, cuando todos dormían, lo había producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me envergaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y le compadecía, aunque la risa atraviesa mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello, más no pudo conseguirlo. Sin duda pensó, eso no será más que el viento de la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo que canta. Después de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrirle un poco la linterna, hasta que al fin, un solo rayo pálido, como un hilo de araña saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo del buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas le miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero con su color azul opaco. Era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo. No os he dicho ya que lo que tomabais por la cura no es sino un refinamiento de los sentidos. En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, hirió mis oídos. Era el latido del corazón del anciano y aumentó mi cólera. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. Por espacio de algunos minutos, me contuve tranquilo. Por el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón le iba a estallar. Y de pronto me sobrecogí una nueva angustia. Algún vecino podría ir el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alaído, abrí bruscamente la linterna y me introdují en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito. Solo uno. Reí de contento al ver que mi tarea estaba adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podría oír a través de la pared. Al fin se suena por expectación, porque el viejo había muerto. Estaba rígido, completamente rígido. Y apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopte para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente. Enseguida arranqué tres tablas del suelo de la habitación. Reposité dos restos en los espacios huecos. Volvió a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aún el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario levar mancha alguna gracias a la prudencia con que procedía. Terminada la operación, aún no estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta. Y yo bajé con la mayor calma posible. Pues, ¿qué podía salir mal? Tres hombres entraron anunciándose como oficiales de policía. Un vecino había escuchado gritos durante la noche. Yo sonreí. Les dije que era yo quien había gritado durante mi sueño y que el viejo estaba de viaje. Conduje a los oficiales por toda la casa. Al fin, entramos en su habitación. Ofrecí sillas para los invitados. Yo coloqué la mía justo donde yacía el cadáver. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Pero al poco tiempo quería que esos hombres se marcharan. Me zumbaban los oídos y el zumbido se pronunció más. Me puse a charlar para librarme de aquella sensación. Pero fue inútil y descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más a prisa, con mayor vehemencia. Pero el ruido aumentaba sin cesar. Aparentando que me exasperaban sus observaciones. Di varias vueltas de un lado a otro de la habitación. Más el rumor iba en aumento. Dios mío. ¿Qué podía hacer? La cólera me cegaba. Agité la silla donde me había sentado. Haciéndola rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada. Y los oficiales seguían hablando. Bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? ¡Dios todopoderoso! No, no. Oían. Sospechaban. Lo sabían todo. Se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto. Siempre más alto. ¡Miserables! Exclamé. No disimuléis más tiempo. Confieso el crimen. Arrancad esas tablas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ese latido de su espantoso corazón. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Yo ya te he dicho una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado, te muerden las piernas. Bebes un poco. Te haces el loco. Y ves a una niña disimular. Has sido tú que crees que no te he visto. Has sido tú, chica cocodrilo. Has sido tú la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú, has sido tú. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo ya no más que mirar en el espejo. Yo la verdad no me encuentro tan guapo. Me encuentro simpático. Y un poco maniático. Que estaba en ese lado un poquito mejor. Y ya yo te digo, no sé lo que pasa. Que todos los días me escriben mil cartas. Llaman a mi casa. Llaman a mi casa, pero no hablan. Si no se hayan risas, tengo que colgar. Has sido tú que crees que no te he visto. Has sido tú, chica cocodrilo. Has sido tú la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú. Has sido tú la que crees que no te he visto. Has sido tú, chica cocodrilo. Has sido tú la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú. Has sido tú. Has sido tú, has sido tú. Gracias. 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 Love, love me, do you know I love you I'll always be true, so please Love me, do you know I love you I'll always be true, so please Love me, do you know I love you, do you know I love you, do you know I love you, do you Leave a little lonely while She took the midnight train going anywhere Just a city boy Bought a raid in South Detroit He took the midnight train going anywhere A singer in a smoky room A smell of iron and cheap perfume For a smile they can share the night, it goes On and on and on and on and on Strangers waiting Open all the butterflies There's shadows searching in the night The streetlights People Living just to find emotion Hiding somewhere in the night Workin' hard to get my feel Everybody wants a trip Hey, anything to roll the dice Just one more time Some will win Some will win Some will lose Some will lose Some will work to sing the blues Oh, the movie never ends It's true, so please Love me, do you know I love you, do you know I love you, do you know I love you, do you know I love you The streetlights People Living just to find emotion Hiding somewhere in the night Don't stop believing Don't stop believing Holding for the feeling ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy de San Luis Potosí, es mi barrio San Miguelito. Del centro de México soy, soy por Dios corazón todito. Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujé enterito. ¿En dónde, manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Oye, me morena linda, quiero decirte una cosa. Quiero que sepas que te amo por ser linda y primorosa. Y también quiero saber, si tú me amas con locura. Y me digas con dulzura si me hace corresponder. Ay, 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 seré dichoso. Cuando me tapes prieta del alma con tu reboto. Ay, 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 ay. ¡Ay, chiquita! Nos iremos a la feria a bailar un zapateado. Las copas de los guapangos con pasitos bien marcados. Ándale, morena linda, concédeme tu querer. Mira que te quiero mucho, ya no me hagas padecer. Ay, 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 seré dichoso. Cuando me tapes prieta del alma con tu reboto. Voy a comprarte un listón pa' ponértelo en la frente. Pero ha de ser tricolor, aunque se admire la gente. Con tu vestido de china y tus zapatos brillantes. Y yo vestido de charro, nos veremos elegantes. Ay, 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 seré dichoso. Cuando me tapes prieta del alma con tu reboto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Amén. 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 Amén.